La terraza de este piso es espectacular, pero no es lo único, tienes que venir a verlo. El piso es precioso, una joya. Está en la Creo de Barberá, tiene tres habitaciones, la finca tiene ascensor, incluye dos plazas de parking y la terraza 50 metros cuadrados. Si buscas algo así, llámame que vamos a verlo. La terraza de este piso es precioso. 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 La terraza de este piso es precioso.